Bienvenida al sociólogo Daniel Pontón, el experto en temas de seguridad, es catedrático del IAIN, Instituto de Altos Estudios Nacionales. Sociólogo Pontón, quisiéramos conocer su punto de vista sobre la pertinencia de la emisión de este decreto, que en sus justificativos, como lo hemos señalado, habla de caso de agresión o conflicto armado internacional o interno o grave conmoción interna, posiblemente este es el justificativo más directo, pero también de calamidad pública o desastre. Se han dado ante todo las condiciones para este estado de excepción que por 60 días ha dictaminado el gobierno del presidente Guillermo Lazo. ¿Cómo está Gustavo? Un saludo. Igual un saludo a todos. Personalmente yo creo que yo esperaba mucho más, porque se había anunciado esta cadena sobre lo que han pasado este fin de semana, sobre todo, en general, en los últimos años, digamos, cuando el presidente anunció una cadena sobre el tema de la seguridad, pensé que se iban a tomar medidas distintas. Me parece que una cadena focalizada en un estado de excepción realmente no es nada novedoso, es más de lo mismo. Como novedoso, podría decir yo, lo que se va a hacer es básicamente este comité interinstitucional para el tema del tratamiento de drogas, que digamos es lo novedoso, porque realmente es lo que se ha perdido en el país hace varios años. Pero de ahí, con respecto al tema de armas, la intensificación de los patrullajes de la policía, no creo que no... Hay otro tema que ha generado mucha polémica, que es este anuncio del presidente respecto a la creación de esta ley, nueva ley de... Para el uso progresivo de la fuerza, no recuerdo cómo se le denominó él, de respaldo el trabajo de fuerzas armadas y policía, una cosa así. La creación de la unidad de defensa legal de la fuerza pública. Exacto, ¿no? Pero bueno, eso más allá de la semántica que implica mano dura contra la delincuencia, porque eso está detrás, ¿no? No creo que sea una ley muy distinta a la que se está reposando ahorita en la Asamblea, ¿no? Que es la ley sobre el uso progresivo de la fuerza, que fue presentada por el gobierno anterior en abril del año pasado. Entonces yo que no se le ha dado tratamiento, pero en todo caso esa ley lo que hacía es recoger una serie de reglamentaciones o normativas que estaban dispersas en el tema jurídico del país y las remitió a una ley orgánica para un peso legal distinto. Y en eso no hay cómo hacer mucho también, porque hay muchas restricciones respecto al tema de derechos humanos. Eso es un tema que nos guste o nos guste estar ahí, ¿no? Tal vez el tema de quién asume los costos para la defensa legal de los policías, etc. Puede ser interesante, todavía es que a veces eso también es un trabajo que a veces se requiere, es bastante injusto a veces en muchas situaciones que la policía enfrenta, eso sí hay que ser claro. Sin embargo, no quisiera entender que esto es darle pauta a la policía para lo que se llama coloquialmente la policía de gatillo fácil, ¿no? Eso creo que sería complejo. Más que la policía, sociólogo Pontón, quizá lo que preocupa es el que se permite con este decreto que las Fuerzas Armadas salgan a las calles del país, a las carreteras a controlar el orden. En alguna ocasión le daba a usted a conocer un concepto que había emitido un jefe policial aquí en la ciudad de Cuenca cuando se daba una situación similar y él señalaba que las Fuerzas Armadas están entrenadas de tal manera que cuando ven a una persona ven a un objetivo, a un blanco, mientras que la policía ve a un ciudadano. Así diferenciaba este jefe policial. En suma, lo que sugería él es que las Fuerzas Armadas, sus hombres, no están debidamente preparados para tratar con los ciudadanos. Ellos están orientados a otro tipo de servicio, a la defensa de las amenazas que se dan contra el país, al control de las fronteras y de otro orden. ¿Qué opina usted sobre este tema? Habíamos proyectado también esta mañana un reportaje que lo publicó Ecoavis en el cual se ve que hombres del ejército ecuatoriano han venido siendo entrenados en los últimos tiempos para operaciones denominadas de combate urbano para enfrentar eventuales amenazas a la seguridad del país como guerrilla urbana. ¿Cómo ve también usted este aspecto, la pertinencia de que con este decreto las Fuerzas Armadas serán parte de quienes realizan controles en calles y en avenidas, en carreteras y en las ciudades ecuatorianas? A ver, creo que es más de lo mismo. Yo creo que no es la primera vez, ni será la última, que el poder político eche mano a las Fuerzas Armadas para el control de la seguridad ciudadana. Lo hizo, me acuerdo que lo hizo Maguat, lo hizo Luzo Gutiérrez, lo hizo Palacio, lo hizo Correa, lo hizo Moreno, lo está haciendo el señor Lazo. No es novedoso ese tema. Para ese tema hay que quitar un estado de excepción, estoy de acuerdo, porque no se puede permitir que la Fuerza Armada esté en el territorio sin estado de excepción. Pero, por lo general, ahí, cuando la Fuerza Armada está en el territorio haciendo labores de materia de seguridad, controles delincuenciales, habría que preguntar si hay un estado de excepción porque muchas veces lo hacen sin ese parámetro jurídico. Entonces, yo no creo que hay que alarmar el tema. Ahora, que la Fuerza Armada está preparada por eso, no se sabe. No, no, tampoco es algo que es lo menos. O sea, la Fuerza Armada tiene armamento, equipamiento. Entonces, se justifica el tema de frontera. De hecho, hay una... La ley de seguridad pública lo permite. Cuando la Fuerza Armada, por el difícil acceso, hacen trabajos distintos por la conflictividad, mija la frontera. Pero en la criminalidad urbana, en los conflictos criminales urbanos, digamos, la cuestión cambia, ¿no? Por ejemplo, usted, para perseguir un delincuente, usted necesita una capacidad de reacción mucho más adecuada, ¿no? O una tanqueta de guerra, usted no va a perseguir a nada, ¿no? Entonces, es una demostración muy práctica de lo que significa que usted esté capacitado. Ahora, respecto al tema de su paraguas doctrinario, ellos obviamente están ubicados por otro tipo de normativa, otro tipo de doctrina. Y eso a veces se discute respecto al tema de derechos humanos. Pero bueno, ahí hay una ambigüedad, ¿no? Sinceramente, dado que los gobiernos se hacen uso de ese tipo de recursos para proteger la seguridad ciudadana, la idea es que se les da un estrellamiento y se les da una ley que los ampare. La gente dice, no, eso es peligroso. Yo creería que es necesario, porque por general, las Fuerzas Armadas están constantemente haciendo labores de policiales y se necesita una reglamentación. Ahora, el problema es que con eso no va a solucionar nada el presidente Lazo. Ese es el gran punto. Yo creo que ese es el gran punto. A mí no me importa que esté Fuerza Armada. Eso lo tendrá que terminar, inclusive, la Corte Constitucional. Que, de hecho, hay unos vocales ahí que son enemigos de ese tipo de acciones. Habrá que ver si eso se regula. Pero, en todo caso, yo lo que creo aquí es el viaje efectivo para controlar el crimen. Ese tema de la identificación de Fuerzas Armadas, del patrullaje, de policía, de Fuerzas Armadas, etc., no es nuevo y no da resultados. O sea, no va a tener resultados promisorios. Y si la intención es que la gente aquí en Ecuador un poco pague por su seguridad privada o pague por la autogestión de su seguridad, ese es el propósito, pues tampoco se logra un fin ahí. Yo creo que es necesario tomar el control de política pública. Yo esperé ayer el presidente las acciones mucho más concretas. Por ejemplo, sí esperé que el presidente reforme el Ministerio de Gobierno. Yo creo que el Ministerio de Gobierno tiene que ser reformado. No es... O sea, la experiencia es psicopática. Él mismo pone un gráfico donde dice, bueno, apreció el homicidio desde el año 2008, por algo apreció el homicidio. ¿Por qué se ha flexibilizado el control? Hay una estrategia institucional que no está funcionando, ¿no? ¿Y las reformas en el Ministerio de Gobierno deberían ir en qué sentido? Yo creo que necesitamos un Ministerio de Seguridad y no... Hay un consenso aquí de mucha gente que lo está diciendo, ¿no? No solamente porque lo dicen los correístas, no, no, no. Es un tema ya... Aquí hay un problema de Estado. Y eso es algo que realmente se necesita. Un ministerio dedicado 100% a las capacidades institucionales muy definidas. Ahora lo que tampoco se dijo es cómo va a financiar esto, ¿no? La seguridad cuesta plata. Y el problema de las cárceles, el problema de la violencia en las calles, le va a costar. Si te vas a soltar, te van a dar a costar. La pregunta es cuándo le va a empezar. Yendo al tema y a los justificativos de fondo, hay efectivamente una situación de conmoción interna en el país. Además, que el propio decreto, si es que este es el principal justificativo, pues menciona varios, de alguna manera discrimina la situación del país. Pues permite, por ejemplo, la salida del ejército en las provincias de la costa ecuatoriana, en Pichincha, en el nororiente, y exceptúa de esto por el momento, dejando la salvedad de que si se requiere, se podría hacer el pedido al resto del país. ¿Cómo ve usted esta situación de conmoción interna en el país? Bueno, yo creo que hay unas cuestiones jurídicas que, bueno, en vista de las redes sociales, no soy experto en la materia, pero creo que hay un tipo de contradicción porque es un decreto nacional, un decreto de excepción de la ley nacional que solo se limita la operación a ciertas provincias y ahí hay un tipo de contradicción, habría que ver. Personalmente, no le veo problema que, bueno, si ese fuera el caso, se focaliza en ciertas provincias que están más conflictivas, me parecería que de alguna u otra forma no tiene sentido, en el sentido de que, bueno, hay más pegas de conflictividad y hay que focalizar sus acciones sobre eso, sobre todo en la serie de la costa. Pero yo insisto, Gustavo, no va a solucionar mayor cosa. El problema de la seguridad en el país es mucho más complejo de lo que él está pensando y las acciones que él está tomando son extremadamente superficiales, extremadamente superficiales. Por ejemplo, el tema de muertes violentas. El muerto violento tiene que ver con la impunidad. Siguiendo el control de la factura de la impunidad, no va a lograr. Y ahí no está hablando nada, por ejemplo. ¿Y la impunidad viene por dónde? ¿Por las deficiencias del sistema de justicia? Usted, investigación criminal, tiene que invertir en investigación criminal. Si la policía tiene problemas, ahí hay que darle plata. Hay que invertir en recursos, hay que ampliar la capacidad de la policía del juicio criminal. Fiscalía, el número de fiscales, la fiscal se ha matado diciendo que no tiene fiscales. Es necesario ampliar el número de fiscales. Hay un déficit, sí, sobre eso he hablado mucho. El tema del seguimiento, pero si hay un déficit hay que cubrirlo. Las cosas no son tan complicadas, como parece. Si hay un tema de unidad, hay que darle seguimiento de trabajo con la justicia. Yo sí creo que la justicia tiene que ser muy apoyada. A veces se forman las famosas mesas interinstitucionales para darle seguimiento al trabajo diario, de cómo se han procesado los casos que la policía investiga, descubre y quiere que la justicia dale salida. Más allá de la intervención de la justicia, porque aquí no se trata de principios atojadizos, de decir, bueno, cada quien por su lado, porque ese es el problema a veces, jugamos a la democracia, pero aquí el problema es que está muriendo gente y cada día muere la gente y este tema se está agravando. Necesitamos tener una capacidad de que se llama accountability y el trabajo de la justicia. ¿Ve usted alguna relación sociólogo Pontón entre este decreto y este estado de excepción y la situación que en el ámbito político, social, se está viviendo el país? Varias organizaciones públicas empezaron con manifestaciones en esta semana y hablaban de que se iría escalando el tema. Posiblemente, posiblemente ese es el objetivo, lo cual sería, en este caso, estaría haciendo uso de la desgracia humana para fin de político, lo cual es éticamente muy complicado sostener. si el problema me asusta la manifestación social es que sí lo enfrente, pero no tomar este tema de la inseguridad para justamente establecer un estado de excepción y con eso evitar la manifestación. Así nos gustaría, aprovechando de su experticia, sociólogo Pontón, tener un poco más de claridad en cuanto a su crítica, en cuanto a lo que debería hacer el gobierno, usted se ha referido a dos temas puntuales, uno, una reorganización del ministerio de gobierno, que tampoco nos queda claro reorganización en qué sentido, y el otro en los temas de la fiscalía, de las deficiencias de fiscales, bueno, otro que ha tocado usted también es los problemas de carácter presupuestario, que a su vez están ligados con problemas políticos, con ese bloqueo que tiene hasta el momento el gobierno para sacar adelante su proyecto, justificado o no, no vamos a analizar eso en este momento, pero qué es lo que debería hacer entonces el gobierno de Guillermo Lazo como alternativa a este estado de excepción. Bueno, ya le puse tres elementos, ya le puse tres elementos, y si habla de reorganización y no le queda claro el tema de lo que significa la reorganización, es simple, un ministerio de la política y la seguridad no van a la mano, la política es un tema muy complicado, y de hecho creo que hay mucha debilidad en el hábito político, no soy experto en esos temas, pero he leído muchas cosas, la ministra de gobierno está desbordada, y por otro lado existe un ministerio que piense directamente en el tema de seguridad, pero estamos por ahí. Es decir, una división en un ministerio de la política y otro de gobierno. Por supuesto, no de gobierno, un ministerio de la seguridad, como se lo llame, un interior, como se lo llame, sí, exactamente, ese es el punto, con recursos que estén destinados directamente de capacidades técnicas, para darle seguimiento y ejercer políticas públicas sobre el tema de seguridad, directoría y capacidad de articulación contra los actores, es decir, hay que tomarse la seguridad en serio, no es un tema menor, no es un tema menor, los niveles de crecimiento son desbordantes, los niveles de violencia son cada vez más exacerbados, es un tema que se le ha salido de las manos y yo lo digo como patriota, no lo digo como político, aquí, restriclosamente, el gobierno está perdiendo aquí el país y esto tiene efectos sistémicos, en el turismo, en el área comercial. El discurso de Guillermo Lazo, más allá del decreto que también hace referencia, habla sobre todo del problema de la droga, de la acción de los carteles aquí en el país, ¿cómo ve usted ese aspecto? ¿Cómo está la situación actual en Ecuador que va de la mano del otro gran problema de la crisis carcelaria? Sí, bueno, efectivamente el tema de las drogas es algo que yo le he venido anunciando, el incremento, no de ahora, yo he venido hablando de este tema hace muchos años, desde 10 años hay una penetración sistemática del crimen organizado de narcotráfico en el país y eso se está evidenciando, hay niveles de incautación, estas 10 semanas incautaron 7 toneladas de drogas, 7 toneladas de drogas no es un pelo de cochino, es muchísima droga que está pasando por el país y hay un problema, el problema de la política de drogas, en este caso narcotráfico, es que cuando usted endurece ciertos controles por lo general, mira lo que pasó en México, mira lo que pasó en México en el año 2000, la famosa lucha con los carteles que dirigió en la violencia en México, hay que pensar esto, no solamente es implementar el control, sino que hay que dar políticas distintas a la forma de cómo se está abordando el problema de las drogas del país, yo no estoy diciendo que se les permitan los narcotráficantes operar, ojo, no estoy diciendo que se les permitan, yo lo que estoy diciendo es básicamente hay que buscar estrategias diferenciadas, y esas estrategias diferenciadas tienen por ejemplo cómo evitar la criminalización del consumo de drogas, por ejemplo, es lo que está pasando mucho en el país, el problema del tema de la guerra contra las drogas en este país, es que, bueno, y en general, en el mundo entero, es que incauta el 80, digamos, el consumo, el tráfico de drogas incauta más o menos el 80% total de las drogas, pero produce más del 87% de los PPLs, entonces ahí el gran problema de las guerras contra el narcotráfico, etc., es que por lo general termina exasorando el problema carcelario, no, no se va a pensar que esto va a pasar a día, insisto, yo, independientemente de eso, yo creo que el tema de las drogas es un tema adicional, aquí estamos hablando con instrumentos de política pública del Estado, y aquí hay un factor que yo veo insistiendo que debe ser trabajado que se llama impunidad. Hay un oyente que nos pide preguntarle, sociólogo Puntón, su opinión sobre la seguridad portuaria, nos parece muy pertinente, esta pregunta expresa, es allí por donde sale la droga, ¿cuál es la solución? A ver, en el tema de política de drogas, ¿el gran problema que tuvo el gobierno? Política de drogas, pero a lo que le piden referirse es concretamente a la seguridad de los puertos ecuatorianos. Me habló de donde sale la droga, por eso estoy comentando respecto al tema. Correcto. Y ahí, básicamente, usted sabe que para eso se necesita el control de la droga en los puertos, se trabaja a través de, se lo puede hacer manual, que de hecho actualmente se lo hace así, o se lo hace a través de los famosos scanners. Esos scanners, hay que hacer una inversión más o menos de 5 millones de dólares por cada scanner, que es una inversión alta, pero realmente el reminente es exponencial. El Ecuador, con la ruptura de la cooperación estadounidense, esos scanners se perdieron, y nunca se los pudo reemplazar. Yo creería que si va a hablar de una inversión, hay que necesitario reforzar el control en los puertos y aeropuertos del país, sobre todo en los puertos sobre el tema de la salida de drogas, porque el problema básicamente del narcotráfico es el flujo de drogas que sale al exterior y que alimenta una economía criminal muy fuerte. Ahora, en los puertos obviamente hay toda una estructura de narcotráfico que está articulada a las calles, ¿no? O sea, yo insisto que el problema del narcotráfico en las calles que tiene ahorita el país tiene que ver básicamente con un proceso sistemático de pérdida del Estado de poder controlar su territorio. Y eso tiene que ver básicamente, insisto, con el tema de impunidad. Lo que ha crecido últimamente en el país aparte del homicidio es la impunidad y eso no se puede permitir y eso es una variable directamente relacionada con el problema del crimen. Bien, queremos agradecerle mucho al sociólogo Daniel Pontón por habernos acompañado en esta mañana. Gracias. El sociólogo Daniel Pontón es experto en temas de seguridad, catedrático universitario del Instituto de Altos Estudios Nacionales y ahí. Sola.